hey hey qué tal mi canal de tecnología 720 ahora vamos con la parte del vídeo a lo que se refiere la instalación recuerden la primera parte fue el unboxing ahora es la instalación de nuestro anillo de luz a más que es la marca donde lo compré que en la descripción del vídeo le voy a dejar donde pueden comprarlo en amazon fácil de instalación tiene muy buenos reviews y está a muy buen precio me imagino que habrá que quitar un poco barato porque todos los días le bajan algo bueno como recuerdan esto es bueno para hacer vídeo de youtube sirve para hacer vídeo de maquillaje o de moda y es un anillo de luz como le llaman increíble lo review que he visto son fabulosos no sé por qué no me he dado cuenta de esto como pueden ser como ustedes han visto mis vídeos anteriores la luz que he estado usando es la luz de la bombilla de la casa y no son muy buenos pero ya le compré este anillo de luz para hacer el vídeo con muy buena calidad verán el cambio y la diferencia que van a tener bueno su instalación es muy fácil como le dije aquí tenemos el arco de luz o el anillo de luz aquí tenemos el trípode verdad y aquí tenemos lo que es sus accesorios los remoto toma de corriente esto es para conectar tres teléfonos si quiere grabar tres vídeos simultáneo esto fue lo que más me gustó aquí tiene encendido y apagado intensidad de luz lo puede hacer tanto manual como por su control remoto aquí le tenemos estos puertos que es por si usted tiene porca carga en su celular no se preocupe que tiene que conectarlo aquí y esto es su teléfono y simplemente usted puede durar el día entero haciendo sus vídeos bueno ahora vamos lo que es la parte de la instalación es bastante sencilla y fácil van a ver lo fácil que es esa parte como vemos aquí tenemos el trípode de verdad de esta manera lo hacemos apretamos aquí a la intensidad que usted prefiere es bastante firme ahí está verdad ahora vamos a esta parte lo que es el anillo de luz como yo le llamo le voy a hablar de su característica en breve como estamos aquí esta parte para usted poner en el nivel que usted quiera así depende del vídeo que usted quiera firmar aquí dice lo que muy bien y ahora fijamos perfecto un poco para acá ahora mismo está un poquito incómodo vamos a subir la cámara un poquito más como vemos ahí ya está fijo en este barco de luz aquí usted puede subirlo y bajarlo depende de la altura que usted lo quiera llevar ¿verdad? aquí usted le da lo baja y ahí lo sube y aprieta perfecto ¿verdad? entonces como les dije aquí viene lo que es lo que es el toma corriente la parte que va a la corriente esto va aquí le damos la vuelta como ven conectamos aquí perfecto ¿verdad? ahí está bien entonces ahora viene lo que es la parte donde le dije que usted puede montar sus tres teléfonos el día va a ser un poquito largo pues lo que lo voy a hacer completo si quiere lo adelanta o lo atrasa ¿verdad? aquí vamos a hacer estas tres cositas todo viene abrimos aquí entramos ¿verdad? esto desenrocamos entramos aquí luego ponemos esto para sujetarlo ¿verdad? y aquí entramos esta parte miren que fácil miren que fácil es por eso fue que me fascinó como dije entramos perfecto ¿verdad? bueno como les dije trae dos controles esto es lo que me gusta de verdad este es para el bluetooth para su teléfono para que usted no tenga que estar parándose mirándole a play ni nada de eso y este es para la el tipo de luz que usted necesita para su para el video que usted vaya a hacer depende del tipo de video usted pone su luz eso se va a explicar en un momento ¿verdad que sí? trae su batería yo se la coloque entonces ahora vamos como está girarlo ahí está perfecto ¿verdad? la parte que viene ahora bueno como ya ven está todo conectado y listo para funcionar ¿verdad? en esta parte les voy a decir todas sus características del anillo de luz marca Amazquer como saben su control está aquí encendido apagados en este aquí vamos otra vez encendido apagado encendido apagado en este centro tenemos el tipo de luz que necesitamos ¿verdad? encendemos le damos al centro ese es un tipo no sé si se puede notar la diferencia ese otro tipo luz blanca depende del video que usted vaya a realizar usted le da el tipo de luz que usted necesita en esta parte aquí vemos que hay su intensidad baja y aquí aumenta depende de la brillantez que usted necesita es una luz amarilla este la luz blanca como ven aquí le damos ahí depende de la intensidad de lo que usted necesita y ese otro tipo ahí disminuimos ahí intensificamos ¿verdad? encendemos y apagamos ahí están los tres tipos de luz como les dije viene con dos controles remoto uno para el teléfono para que usted no tenga que pararse ni 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 está tocando el teléfono con esto te lo inciende o lo apaga bien flexible aquí tenemos el otro control que este es para el equipo usted como viene el video lo prende lo apaga intensifica la luz depende del tipo de video que usted vaya a utilizar como les dije viene entre colores bien niveles de brillo luz blanca luz cálida y luz natural depende del tipo de video que usted necesite el tipo es bien flexible bien manejable sencillo como ven la parte de arriba aquí es para usted ponerlo del nivel que usted va a grabar su video bajando subiendo tanto se puede poner para atrás como para adelante como les dije es bueno para maquillaje video youtuber blogger para maquillaje lo que es mi caso para unboxing y esas cosas ahora vamos a probarlo en un video que voy a hacer de un producto que voy a comprar y ahí vamos a ver lo bueno que es recuerden en la descripción del video les voy a dejar donde pueden comprarlo para su uso para si usted va a iniciar su canal de youtube que se los recomiendo que lo hagan para su maquillaje y también lo puede usar para su escritorio para lo que ustedes necesiten recuerden como siempre suscribirse a mi canal darle me gusta darle me gusta y compartir tecnología 720 2020 y y y y y y